Las violetas marchitan de olvido Como ellas me he visto de pena Te marchaste llevándote mi alma Como flora en invierno Sin ti quedé Como violeta sin sol me secaré Sin tu calor y tu voz ya no seré Devuélveme la vida, devuélveme la vida Que me robaste Devuélveme la risa Que en ese andar de prisa Tú despertaste Vuelve y todo de nuevo será La primavera contigo vendrá Si no regresas pronto Ya nada tendré Como violeta sin ti me moriré Devuélveme la vida, devuélveme la vida Que me robaste Devuélveme la risa Que en ese andar de prisa Tú despertaste Vuelve y todo de nuevo será La primavera contigo vendrá Si no regresas pronto Ya nada tendré Como violeta sin ti me moriré Las violetas marchitan de olvido Como violeta sin ti me moriré Como violeta sin ti me moriré Son, 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 corazón Son, 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 corazón Cuando aprietan las penas Cuando aprietan las penas Y crece el dolor Tus besos curan mi alma Cuando pierdo las ganas Confianza y la fe Tus palabras renuevan mi alegría Son, 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 corazón Son, 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 corazón Corazón Cuando arrecian los vientos Cuando hay tempestad Tu pecho es mi playa en calma Cuando todo se mira de un negro color Tus miradas de nuevo me iluminan Corazón 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 Son, 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 corazón Cuando el fuego me abraza y me agobia la sed Tu boca es fruta bucosa Cuando sobra el contento y disfruto vivir Es que tienes mi cuerpo entre tus brazos Son, 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 corazón 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 Haz un verso cerca de una rosa Mira al cielo al atardecer Piensa mucho en lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos sentir Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor En mi triste soledad Buscando estoy Buscando estoy Solo una sombra Que me pueda consolar Y platicarle Mis angustias Solo el recuerdo quedó De aquellos tiempos Tan felices Que quisiera regresar Y olvidar mi soledad Y olvidar mi soledad Tratando de ser feliz Solo hay un viejo reloj Que su tic-tac me acompaña Y el canto de un ruiseñor Y el canto de un ruiseñor Que por las tardes me arrulla Quiero salir y gritar Para calmar mis angustias Quiero correr sin parar No sentir mi soledad Solo el recuerdo quedó De aquellos tiempos De aquellos tiempos Tan felices Que quisiera regresar Y olvidar mi soledad Tratando de ser feliz Tratando de ser feliz Solo hay un viejo reloj Que su tic-tac me acompaña Y el canto de un ruiseñor Y el canto de un ruiseñor Que por las tardes me arrulla Quiero salir y gritar Para calmar mis angustias Quiero correr sin parar No sentir mi soledad A la que vive contigo Yo la envidio Porque es dueña Porque es dueña De tu entrega De tus besos Tus caricias De tu espera Debe ser Un privilegio Estar contigo A la que vive contigo A la que vive contigo Yo la envidio Porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita Con tenerte Para mi Solo has podido Ser mi amigo A la que vive contigo A la que vive contigo Le daría cuantas cosas Me pidiera Todo un verde Que hay en una primavera Porque una noche Que junto a ti Me permitiera A la que vive contigo Le adivino Como son sus madrugadas Me imagino Que pudieras ser conmigo Esas horas de pasión De sembranagas A la que vive contigo 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 Mi querido amigo Los pasos Le sigo A la que vive contigo 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 Mi querido amigo Los pasos Le sigo A la que vive contigo 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 Mi querido amigo Los pasos Le sigo Contigo Contigo A la que vive contigo Contigo Los pasos Dios Los pasos Te cruz Te amo Apasionadamente yo te amo Inevitablemente yo te amo Más de lo que puedo amar Te amo Interminablemente yo te amo Irreverentemente yo te amo Más allá del bien y el mal Con la fuerza del amor Que estalla en mí como un volcán Te amo adentro y por mi piel Como una rara enfermedad Que no me deja vivir Tenerte ya es necesidad Te amo y nada importa más Te amo es todo para mí Con la furia del amar En medio de una tempestad Te amo y ya no puedo más No tengo nada más que dar No hay manera de exclitar Lo grande que es esta pasión Que me abraza, que me enciende Y que me quema el corazón Y que me ab Kennedy Te amo Acalogadamente yo te amo Intransigentemente yo te amo Nadie puede darte más Con la fuerza del amor Que estalla en mí como un volcán Te amo adentro y por mi piel Como una rara enfermedad Que no me deja vivir Tenerte ya es necesidad Te amo y nada importa más Te amo es todo para mí Con la furia del amor En medio de una tempestad Te amo y ya no puedo más No tengo nada más que dar No hay manera de explicar Lo grande que es esta pasión Que me abraza, que me enciende Y que me quema el corazón Te amo Antes de que llegue El último verano Te aseguro Antes de que llegue El último verano Te aseguro Que ya me habrás cambiado E irás de otra mano Y de mi cariño Te habrás olvidado Antes que las lluvias Hagan crecer los ríos Te aseguro Que ya tendrás resuelto Quien calme tus fríos Vivirás la gloria De un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol Cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rocas Lo que tardarán Lo que tardarán a Londres En cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Que ya tendrás resuelto Quien calme tus fríos Vivirás la gloria De un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol Cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rocas Lo que tardarán a Londres En cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue Pasa todo Pasa y vuela Pasan los años Y las primaveras Las palabras Las promesas Días de fiesta Y días de guardar Pasa todo Pasa y vuela Dinero, moda Si la gente vuela Pasa todo Pasa y solo Con lo vivido Te quedarás Pasa la risa La espera El miedo Las quejas Hasta los buenos deseos Y también las ganas De llorar Pasa la calma La prisa Los sueños Caricias Todos los momentos Todo pasa y vuela Todo pasa y vuela Pasa los años Y las primaveras Las palabras Las promesas Días de fiesta Y días de guardar Pasa todo Pasa y vuela Dinero, dinero Dinero, moda Y la gente vuela Pasa todo Pasa y solo Con lo vivido Con lo vivido Te quedarás Pasa la risa La espera El miedo El miedo El miedo Las quejas Hasta los buenos deseos Y también las ganas Y también las ganas De llorar Pasa la calma La prisa Los sueños Caricias Todos los momentos Gratos Y los que queremos Olvidar Pasa el viento Y la mocedad Los errores Y la tempestad Pasa la más grande Pena La más larga Condena Y la oscuridad Pasa el triunfo Y la vanidad Los placeres Y la adversidad Pasa la canción La fuerza La volver Del día Y la soledad Pasa el viento Y la mocedad Los errores Y la tempestad Pasa la más grande Pena La más larga Condena Y la oscuridad Pasa el triunfo Y la vanidad Los placeres Y la adversidad Pasa la canción La fuerza Pasa la voz De rebeldía Y la soledad Pasa el viento Y la mocedad Los errores Y la tempestad Pasa la más grande Pena La más larga Condena Y la oscuridad Pasa el triunfo Y la vanidad Los placeres Y la adversidad Pasa la canción La fuerza La voz De rebeldía Y la soledad Te llevo muy adentro Ahí donde la sangre Ahí donde la sangre Se vuelve primavera Cuando a soledad Cuando a solas consumo La sal de mi conciencia Y encuentro mi alma terca Perdida por ahí Esos momentos son Son tuyos solamente Pues toda la substancia Que aflora en mi conciencia Que aflora en mi conciente Que aflora en mi conciencia Se vuelve primavera Se vuelve primavera Donde jamás se busca Lo que el perdón Lo que el perdón encuentra Resulta que te quiero Te quiero y no quisiera Mi soledad respira Lo que tu brisa quiere Cada vez que me asomo Te veo dentro de mí Esos momentos son Son tuyos solamente Pues toda la substancia Que aflora en mi conciente Sabe a ti Huele a ti Es por ti Y resulta que te quiero Que te quiero para siempre Aunque no quisiera Te llevo muy adentro Ahí donde la sangre Se vuelve primavera Donde jamás se busca Lo que el perdón encuentra Te quiero y no quisiera Resulta que te quiero Te quiero y no quisiera Te quiero y no quisiera Te quiero y no quisiera Es por ti Una vez que te quiero y no quisiera Yo que aseguraba que no iba a enamorarme Que mi mente mandaba al corazón Y yo que al conocerte comenté que eras pedante No creí cometer ningún error Mírame has ganado la batalla Mírame hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que has perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Mírame has ganado la batalla Mírame hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Herida de muerte Y hasta me alegro saber Y hasta me alegro saber que has perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino mata Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que es engrada la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por él no está Te juro por él no está Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Por una eternidad Te juro por él no está 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 ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí Hasta que muera La vida se aleja y nos deja ¿Qué sacas del orgullo? ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Pensando eso he venido a pedirte perdón A pedirte que vuelvas aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado aunque digas que no Y sé que hasta has deseado que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo te vengo a demostrar Que la vida sin perder no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado Que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Te vengo a demostrar Que la vida sin verte No la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Que me amargo la vida si te dejo de amar No la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Schwarzenegger Más sí Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen si yo la vi Tú me tienes que creer a mí Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Yo te aseguro que yo no fui Ay papacito que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Yo te aseguro que yo no fui Ay, 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 que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen si yo la vi Yo te aseguro que yo no fui No, 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 no fui Enamorada, perdida Yo vivo sin ti Con la esperanza De que me des tu perdón Y otra vez Me devuelvas tu confianza Perdí tu amor Que era en el mundo Lo que más quería Por un error Que ya he pagado Con el alma mía Había sabido tal vez Que una vez y otra vez Busqué el olvido Repentida después he llorado Y he vuelto convencida Porque me muero Me muero sin ti Y es preciso Intentar una vez Una vez más Que tus razones Y mis explicaciones Aclaren la verdad Porque me muero Me muero sin ti Y es preciso Intentar una vez más Que tus razones Y mis explicaciones Y mis explicaciones Aclaren la verdad Vivo Enamorada de ti Vivo Vivo perdida sin ti Voy caminando Pensando Soñando En tu amor Porque yo vivo Enamorada de ti Perdida Enamorada de ti Yo vivo Enamorada de ti Había sabido tal vez Que una vez y otra vez Busqué el olvido Y arrepentida después he llorado Y he vuelto Y he vuelto convencida De que me muero Me muero sin ti Y es preciso Intentar una vez más Que tus razones Y mis explicaciones Aclaren la verdad Porque me muero Me muero sin ti Y es preciso Intentar una vez más Que tus razones Y mis explicaciones Aclaren la verdad Vivo Enamorada de ti Vivo Vivo perdida sin ti Voy caminando Pensando Soñando En tu amor Porque yo vivo Enamorada de ti Perdida Enamorada de ti Yo vivo Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti Anoche Anoche Después de tantas noches sin ti Me devolviste el alma Tan solo con decir y crecer Anoche Anoche Sin pronunciar Palabras de amor Me lo dijiste todo Tan solo con decir que sí El cielo y tú Testigo soy Testigo soy Testigo soy Testigo soy Aquella confesión Confesión de amor El cielo y tú Testigo soy Testigo soy De mi felicidad Porque él también Te oyó Jura Que eternamente Serás Mío Anoche Con tu rubor Teñí mi ansiedad De convertir en besos Aquella confesión Aquella confesión De amor Aquella confesión De amor Si buscas en la vida Amor sin desengaño Me duele Me duele que lo sepas corazón Querer es admitir Que tienes que sufrir Tal vez Tal vez te has encontrado Con un amor sincero Pero no estés Pero no estés confiado corazón Tarde o temprano Llorarás Existen Existen tantas cosas En contra En contra de un cariño La vida La vida es como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tu nunca te arrepientas Ni quiere lo aunque sufra Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Existen tantas cosas En contra de un cariño En contra de un cariño La vida es como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tu nunca te arrepientas Y quiere lo aunque sufra Amar es tu destino Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Ay corazón Bésame Cariño Bésame Mi vida Bésame Bésame mucho Bésame 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 mucho Bésame Como si Cómo si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte descubrir. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo voy a estar lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, que tengo miedo besarte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. 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 Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro, te al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. ¡Rico! Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro, te al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Ay Cachito, cachito mío, ven Cachito, cachito mío, mío. Ay, cachito, cachito mío Ven, cachito, cachito mío, 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 mío Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa dónde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto Yo que te quise tanto, pido que seas feliz Feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa dónde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto Yo que te quise tanto, pido que seas feliz Feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto Yo que te quise tanto, pido que seas feliz Feliz, feliz, feliz 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 Gracias.